No he llegado a hablar con ella, sí que sé por su círculo cercano que evidentemente no lo está pasando bien, porque al final ella sin tener culpa de nada se ha comido un marrón de cojones. Más que nada me preocupa también un poco el tema del machismo en el hip hop, más allá de lo que dice la gente, no, que se vota por ideología, el FMS no se vota por ideología, pero sí me preocupa francamente el hate que tiene Sara injustificado, siendo una de las mejores freestylers del mundo y me preocupa. Me preocupa que chavales tan jóvenes estén en un ambiente tan tóxico y que alimenten un poco ese discurso irracional de un poco de cazurro, ¿sabes? Total, total. Yo mira, como tú sabes que yo crecí en TikTok, entonces estos los tengo cazados desde hace un año y medio. Ahora la gente los está descubriendo, yo hace un año y medio que los veo y sé de qué pie cojean, ¿sabes? Sé cómo son. Y harían cualquier cosa como para dejar de ver a Sara porque les duele, les revienta que una piba haya llegado al FMS. Y justo por Sara te quería preguntar también porque se habla mucho de Sweet, de cómo está Sweet. Ya me has dicho que está arrepentido, que fue un error por su parte, que va a cantar la sanción, según tus palabras, la sanción que has dicho de qué van y tú será. Sara, ¿cómo estás? ¿Ha hablado con ella? ¿Cómo lo está pasando? Me felicitó el cumpleaños. Le dije que a ver si hablábamos y tal. De hecho, estamos pendientes a ver si nos reunimos con ella para hablar. No he llegado a hablar con ella, sí que sé por su círculo cercano que evidentemente no lo está pasando bien. Porque al final, ella sin tener culpa de nada, se ha comido un marrón de cojones. Y la verdad que ella fue a hacer su trabajo, es una tía súper profesional, que no da ni súper simpática, que no da una mala palabra a nadie, que siempre está dispuesta a hacer todo. Entonces, por eso te digo que me parece todavía más injusto y sea hombre o mujer, ¿sabes? O sea, para mí es un trato que no se merece como persona, ¿sabes? Porque no, porque yo creo que ha demostrado el echarle narices a la cosa, el hacerse un proceso de ascenso súper duro, ¿sabes? Hay mano a mano con el equipo, con gente como Hander y otros y ha sido la campeona del ranking nacional y la gente pues sigue, ¿sabes? Como tirando de eso, ¿no? De que no se lo merece o que está ahí por ideología y es como en plan, a ver, ¿qué cojones? ¿Sabes? Se ha ganado no sé cuántas batallas, no sé, estaría bien que Torre Data Free, Torre H Data Free creo que es, ¿no? Tirar a un poco cuántas batallas ganadas y disputadas lleva Sara porque solo el año pasado pues hizo un ciento. Ya, total, se luchó un ascenso largo y es una locura. Justo abrías el melón de la ideología. Hay como mucho rumrum, ¿no? En redes de esta batalla influyó, la ideología de género, hay jurados que votaron menos por lo que decía Sweet y no por cómo lo decía y ni por el punchline propio. En tu caso, tú, en esta jornada es que además te cayó la única puñetera jornada que vas a votar y te cae este marrón, ¿así? Madre de Dios. Ya ves, que es beso de santo. No vuelvo. No vuelvo. Gracias por ver el video